La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo Por supuesto el béisbol de las grandes ligeras, el Napoli ayer Y un esfuerzo defensivo, corrió Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego Entonces de vuelta con más en esta mañana, Nueva Centro Para la construcción o remodelación de tu casa Metir Nueva Centro, una ferretería completa La gente que vaya a Wendy's a desayunar El día de hoy, o a cenar también, el play También es un buen día con Wendy's Uno con la gente, el 21, 21, 16, 563, 09, 37 Hola Chicos Hoy, ustedes mencionaron la victoria del escogido Pero nada más dijeron, el escogido ganó Y le dieron 10 minutos al error de Villar Ya les mencionan que el escogido le dio una pela a las ágilas Mi hijo quedó en la expectativa anoche Mi hijo sabe que cuando el escogido pierde yo no pongo el programa El viejo que el escogido ganó anoche Me dijo, papi, tú vas a poner el programa de la 93.7 mañana, ¿verdad? Entonces, denle sazón a eso para uno gozárselo de la escogidita Y lo otro, porfa, jóvenes Veo que ya va a empezar el Baseball United La liga de Medio Oriente Y ustedes pueden verifiquen cómo hacen una especie de brief Para que los fanáticos vayamos entendiendo cómo funciona esa liga Cómo son las divisiones, cuáles son los equipos Ya parece que hay mucho contenido interesante Ayer en la cuenta de Robinson Cano Que estaba por ahí Bartolo, Albert Pujol, Barry Larkin Puede ahí haber mucho contenido interesante Sobre todo para nosotros los fanáticos y para ustedes los cronistas Así que cuando puedan, hágase un brief, por favor Gracias a ti, claro Vamos a lo después de la pausa Una liga que va a jugar apenas un par de partidos Ahora es como un ensayo Es un ensayito para dejarles saber a los fanáticos y empresarios allá en Dubái Que el año próximo van a tener una liga de un intento de seis semanas de juego El escogido ganó ayer, hizo ocho luego primero hoy Yo tengo un lamento con el escogido Es verdad No, 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 pero no Sí, es verdad No, pero ahora mismo no, espérate Es verdad, no mentira Hola ¿Bueno? Sí Sí, lo estamos escuchando Wow, wow, ¿qué voy a hacer con mi equipo? Se está hundiendo el barco Veo demasiado conflicto, no hay química Siempre hay un chimoteo, dije, problemas con la directiva Ahora el caso de Villar Y pierdo otro juego ¿Qué vamos a hacer con el aire? Ay, Dios Hola, buen día Y nosotros ¿Qué vamos a hacer con Hassan? Y yo Tengo un cambio Yo voy a también Villar por Jorge Bonifacio Pelo a pelo Por Jorge Por Jorge Por Jorge Bonifacio ¿Qué? Por Jorge Bonifacio Ah, por Jorge Ah, por Jorge Pelo a pelo Y José de García de Ñapa Señora Ah, es que le dice esta Y está cambiando a Jorge No, acá Por Dios Hola, buen día Ricardo Qué difícil, hermano Yo no lo estoy llamando para lamentarme Sino para felicitarlos Ustedes son una especie como de mezcla De, ¿cómo se llama? El de ISBA En riquitos rojas Ustedes licuaron Ustedes son el resultado Del licuado de En riquitos rojas Eh San Luis Mirabal Estaban como muy ácidos Y le metieron ahí A Juan José Rodríguez Alberto Rodríguez Para nivelarlo Los felicito Muchas gracias Pero esa Esa batida es complicada Pero súper Es una batida Que si tú te la tomas No Molotov Pero así No Con cambumbito Fabia Fresa Yo lo hice a Frankie Ya no Cuando Hanson Va a pivotear Y no puede tirar Diki ¿Qué es lo que está pasando? He asustado Que estamos ¿Qué se pasó ayer? Se pasó a Franklin ¡Ay! Los titanes del sótano No, pero así no No Oye, eso lo estoy diciendo yo Así lo dijo De noche Franklin En algún momento Dan el resultado Del interior Oye Y el escogido Le estaba ganando Allá a las aislas Me parece que 8 a 0 8 a 1 Y él dice que Y Franklin dice Los titanes del sótano Sí, él dijo Esta semana Tenemos juegos La estrella y el jueves Y el domingo Aquí en la capital Ante los titanes Es el sótano No, así no Así no Como los titanes del sótano Están en el sótano Pero no así Hola Buenos días Buenos días Tengo lamento muchachos Tengo lamento Dale Soy liceísta Pero entonces Yo feliz anoche Viendo mi juego Radamel y un juegazo Hasta el sexto inning Los hitters Dios mío Dios mío Ahora yo entiendo La importancia De un buen relevo Y la defensa Porque concho No me digas tú a mí Que el juego Tuvo 1 a 1 1 a 0 2 a 0 Hermano 4 a 0 Y tirando los hitters Y del sexto en adelante Le sacaron ese juego Entonces Si el liceí quiere Llegar a lo que fue El año pasado Ese relevo Tiene que volver A su A tomar su rumbo Nuevamente Y Michael de León Me tiene este año Wow Tiene como nueve errores Nueve exactamente Ayer hizo su noveno error Mira que Tengo que decirlo Es un guante Súper seguro De León El rol de De León En los años anteriores Con el liceí Era salir a defender Cuando el partido Estaba adulto Para darle seguridad Al infil del liceí Luego de ahí Él se ganó un puesto En la final Y este año Es titular Pero este año Ha hecho nueve errores Pero el año pasado Fue clave Con esa defensa Es verdad que es súper raro Tú haber llegado Al séptimo inning Tirando unos hitters Y perder un juego Tirando unos hitters Y ganando el juego Cuatro a cero Y perder el juego Súper extraño ¿Y de qué forma? Se cayó ayer El relevo Vizcaíno A Vizcaíno le hicieron tres Pero que fue una limpia De las tres Y a Carlos Mejía también Y Mejía Pero el tema fue La defensa Porque el relevo se cae Si la defensa no Funciona Claro Ay Hola buen día Ay dale Guyan ¿Cómo estamos felices Yo y Minaya? Ah si Ay hay chisme muchacho Por las cuatro esquinas Yo pedí Ni cuenta Me di Oye yo tengo seis meses Para chismear Con Aguilucho Ay si Porque ellos me estaban Atacando a nosotros Y que no Que cuando El capitán Estaba peleando Con Ricky Pero como dicen El de atrás No va muy lejos Si tienen a Jonathan Villaya Allá atrás A la verdad Y se dice Suelten a los aguiluchos En banda Y dejen de enfocarse De que los aguiluchos Que ustedes perdieron ayer No vayan con esa excusa De que yo tengo chisme Para rato Porque las águilas Perdiaron No 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 El Lisey perdió ayer Un juego Que lo venían ganando 4 a 0 Hasta el séptimo Dejen de estar agarrándose De esos clavos calientes Que es lo que te dijeron Que nosotros no hablamos Del chisme Del fin de semana Y que en la noche Si No pero eso son cosas De fanáticos Ahí puso uno en YouTube Que Que tenemos como El tema de la chismografía De manera selectiva Que el de El de Ricky Ravelo Y el Ricky Ravelo De pelotero Y batea y picha No porque lo de Oye me lo de Villara Ayer fue ante las cámaras Terreno de juego O sea no fue de que Una fuente nos informó Que anoche Villara recogió Eso es pelota No que todo Todo el país Se lo vio Y lo puede ver Una actitud De poco compromiso De Villar Que se vio Y que está grabada Eso es pelota No pero eso es totalmente Pero peor aún Lo otro no Lo otro es una cosa Por allí Cuando hubieran Están coordinados Pueden estar Para Tú sabes Pero esto no Lo de Villar no Además Villar Hacerle eso A un equipo Como las águilas Ibaeñas Oye me no Ya Tony Y luego de irse Y publicar eso Él sabe que está mal Todos los seres humanos Nos equivocamos en la vida Realmente Villar Ayer estaba pasando Por una situación personal Yo no sé Lo digo Para tratar De ser empático Con Villar Ok Llegó un molesto Al play Y tomó Esa actitud Desproporcionada Pero después de ahí No suba la cosa Y después de ahí No lo justifica otra vez Porque tú estás Incendiando más Que estás mal Minaya Si yo estoy mal Yo puedo cometer El error contigo Todo el mundo Comete errores Pero después Minaya Mala mía Pero no voy a subir Un post Minaya que se vaya Para el carajo Yo estando mal No porque con la cabeza caliente No se piensa Óyeme Vamos a la pausa comercial Que vaya No se mueva Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7 No porque con la cabeza caliente 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 Gracias.